Hey Tube, hoy estamos en Gameplay y me toca hablar de Mario Rabbids Kingdom Bar. En esta ocasión, Nintendo nos trae una gran sorpresa haciendo un crossover junto con las grandes aventuras que tuvo Mario con Rabbids. Este videojuego cuenta con una clasificación de E más 10, lo que significa que todos con 10 años para adelante podrán jugar. Este videojuego será exclusivo de Nintendo Switch, lo cual nos los trae la compañía de Nintendo. Será de estrategia junto con la aventura y lamentablemente no tendrá interacción online. Tuve una fecha de estreno del 29 de agosto de este mismo año, así que ¿qué esperas para ir a jugarlo? Mario más Rabbids Kingdom Bar, es un juego RPG por turnos en el cual interactúan en el mundo de Nintendo junto con el de Ubisoft. En esta ocasión veremos a Mario enfrentándose a los Rabbids en un mundo inspirado en el universo de Mario Bros. En esta entrega, podremos elegir entre 8 diferentes personajes. Entre ellos podrían ser Mario, Luigi, Peach, Yoshi o si tú lo prefieres, un Rabbid disfrazado con alguno de estos personajes. Cabe destacar que cada personaje contará con diferentes características. Este videojuego contará con la modalidad de casillas y también que nos podemos desplazar entre las tuberías del universo de Mario Bros. Cada modalidad de este juego nos ofrece diferentes experiencias y también nos hace crear diferentes estrategias para lograr el objetivo final de cada casilla. Este videojuego contó con la séptima posición de los juegos más esperados para Nintendo Switch. No olvides que si te gustó este video puedes dejar el pulgar arriba, cualquier duda en la parte aquí abajo y también suscribirte aquí. No olvides seguir el canal en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí a mi alrededor. Yo soy Mario Carmona y esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.